Pero qué estúpido fuiste, resultaste poco hombre Mira que hablar de una dama, eso si no tiene nombre Yo debería callarme, tal como lo hace una dama Pero ahora van a enterarse, que eres un fiasco en la cama Yo tan mal acostumbrada, a cenas tan suculentas Yo me esperaba esa noche, una merienda completa Y resultaste en el ruedo, el peor de los toreros Esa cenita contigo, me supo a taco placero Me estás oyendo inútil, me supiste a taco placero Pero insípido, sin chile y sin sal Yo debería callarme, tal como lo hace una dama Pero ahora van a enterarse, que eres un fiasco en la cama Yo tan mal acostumbrada, a cenas tan suculentas Yo me esperaba esa noche, una merienda completa Y resultaste en el ruedo, el peor de los toreros Esa cenita contigo, me supo a taco placero Yo debería callarme, tal como lo hace una dama Yo debería callarme, tal como lo hace una dama Ojalá, hasta que lo hace una dama Pero ahora van a enterarse, que eres un fiasco en la cama Y esto debía callarme, tal como lo hace una dama Y esto es simplemente porque creo que lo hace una dama Bienvenidos a la dama Y esto es simplemente el 너를 dar xi